bienvenidos a nuestro canal cuerpo sano mente sana en el vídeo de hoy hablaremos cómo aumentar el volumen del semen fácilmente no tienes claro si la cantidad de esperma que ya culas es normal quieres mejorar la calidad de tu semen quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo aunque hay un rango normal de esperma considerado normal hay hombres que ya culan más que otros o incluso un mismo hombre puede variar su cantidad y calidad de esperma con el tiempo más allá de por un motivo de fertilidad producir más o menos semen no tiene por qué ser una preocupación y es que si nos fijamos en la cantidad de semen que producen los actores de películas para adultos no es una cantidad de realista puesto que la mayoría de ocasiones se utilizan trucos para aumentar la cantidad o incluso en el color del esperma si nos centramos en los números lo normal es producir entre 1.5 y 5 milímetros en cada eyaculación con el tiempo o según la situación y otros factores es normal que la cantidad del semen que se produce disminuya aunque si esto es problema recurrente y aún estás en edad fértil es muy recomendable consultarlo con un profesional cómo producir más y mejor esperma 1 mejorar la dieta el consumo de ciertos alimentos también puede ayudarnos con nuestro objetivo aumentando la ingesta de frutas verduras y legumbres así como de carnes poco magras y de pescados tanto blanco como azul proporcionará al organismo los nutrientes necesarios para incrementar el volumen de nuestras eyaculaciones en todo caso una dieta equilibrada siempre será un éxito no sólo para aumentar la cantidad de semen sino para disfrutar de nuestras relaciones íntimas 2 dejar de usar calzoncillos slips aunque parezca una elección de moda usar ropa íntima que no comprima o deje respirar la zona donde se encuentran nuestras partes pudendas también puede influir en la cantidad de esperma que generamos por eso es tan importante dejar de utilizar calzoncillos tipo bañador náutico y optar por una opción mucho más relajada y menos opresiva que mantenga el área despejada y relajada el mayor tiempo posible 3 realizar ejercicio físico a menudo al practicar un deporte ya sea asistiendo al gimnasio o jugando al fútbol con amigos aumentamos los niveles de testosterona que además están íntimamente relacionados con la producción de semen 4 limitar el consumo de alcohol un descenso en la ingesta de bebidas alcohólicas no parece tener mucha relación con la cantidad de semen y sin embargo sí que la tiene así cuando consumimos alcohol el hígado se ve afectado en su funcionamiento provocando un aumento en los niveles de estrógeno que acaba por interferir en la producción de esperma en el organismo de sobra es sabido además que el alcohol es uno de los peores enemigos de la libido y de las relaciones sexuales rebajar su consumo nos puede ayudar de muchas formas además de aumentar el volumen de nuestro semen 5 hidratación gracias a que el volumen del semen está compuesto por un poco más del 90% de agua el beber suficiente agua diariamente se vuelve una prioridad el bajo consumo del líquido afecta negativamente el rendimiento sexual las erecciones y por supuesto la eyaculación cambiando tus hábitos cotidianos que eso incluye principalmente tu hidratación y nutrición podrás notar cambios inmediatos nos vemos en el próximo vídeo